Hola que tal amigas y amigos del formato obsoleto, en esta ocasión quiero compartir con ustedes estos vinilos de la icónica Madonna Así es, no solo me gusta coleccionar discos de rock, de punk, de heavy metal, sino también de pop Me encanta, de hecho Like a Virgin es una de mis canciones favoritas Y pues recientemente acabo de adquirir el vinilo Es algo curioso, de hecho me costó 100 pesos en Marketplace Ah si por cierto, de hecho les recomiendo que tengan mucho cuidado al comprar en Marketplace No se confíen, hay mucho estafador ahí que en cuanto les depositas ya no te envían nada Así que es mejor, bueno y aún así con referencias hay que tener mucho cuidado La verdad no hay que arriesgarse, pero pues yo los conseguí así con pago contra entrega Es como a mí me gusta comprar, ya que me he hecho un poco adicto en estos últimos días a comprar discos usados o vinilos en esa plataforma Y pues es más chido cuando el vendedor te lleva tu producto hasta el metro más cercano a tu casa o a tu trabajo Eso es lo que me gusta, de hecho por esa razón he comprado en Marketplace por esa facilidad Porque ir a recoger a una estación lejana o un lugar más lejos de tu domicilio Ahorita por la pandemia no me animo a moverme en transporte público Así que pues la neta se agradece mucho, además que las personas que he conocido que me han vendido discos son muy amables y atentos Y que chido, ya son mis proveedores de discos Y bueno pues en este caso del de Madonna Es algo bien chistoso porque ya lo había visto que una persona publicó el vinilo Y decía a la publicación, ofrezcanme lo que quieran Y yo decía, pues como yo he visto este vinilo en 100 pesos Pues le dije, bueno pues lo quiero comprar Le comenté, yo te doy 100 pesos por el vinilo Y ya me responde, dame 300 Yo decía, ya no contesté, lo dejé en visto porque pues no manches Este disco pues lo encuentras en 100 pesos o menos Así lo he visto yo en el Chopo y en otras tiendas Y pues no, pues mejor lo dejé en visto Pero lo genial de esa publicación es que otro chico me comentó Que tenía el True Blue en 100 pesos Y le dije, va va va, me late y pues ya se lo compré Y pues no manches, es que este disco también está genial Porque pues tiene canciones que me gustan Como la Isla Bonita, Papa Don't Preach Y pues obviamente la de True Blue me gusta Es un pop bastante bonito Me emociona tener estos dos discos Porque pues la verdad es que Madonna es un icono del pop Es la reina del pop Y pues yo tenía que tener al menos un disco de ella en mi colección Y pues por suerte conseguí dos esta semana Así que pues estoy muy contento Y es lo que quería compartir con ustedes Y pues sí, también como siempre les comento Revisen los discos si los compran usados Y lo bueno que mis vendedores me dejaron revisar el disco primero Porque es algo que se agradece mucho Que pues la verdad cuando no te dejan revisar el producto Desconfíen y digan no gracias Pero pues es bien chido Miren, está bien cuidadito Eso está bien chingón Que están ambos discos bien cuidados Y de hecho ya los toqué en mi tornamesa Suenan bastante bien Estoy feliz O sea, los conseguí baratos a un buen precio A un precio decente Este si tiene cancionero El de Like a Virgin No Y el de True Blue si tiene su cancionero Eso también se agradece Miren Igual Bien cuidadito Bien chido Y pues la verdad Es todo lo que quería compartir con ustedes Espero les haya gustado este video Y por favor Dejen en los comentarios Que pues que rola les gusta de Madonna O algún otro vinilo Que les gustaría que reseñara Si es que lo tengo Si no pues para conseguirlo Así De hecho esta tiene una cosa bien rara Antes de que se me despida Es que la contraportada Está impresa al revés Está impresa al revés No me había pasado esto Pero bueno Tampoco me molesta Se me hace como que un detalle chistoso Este si El de True Blue si viene bien Rara vez me pasa eso Que la contraportada viene al revés Pero bueno Si es un error de imprenta O así tiene que ser Pues eh La verdad ni idea Pero pues no me molesta Y bueno Ahora si es todo Me despido Por cierto Este Este Síganme en TikTok Aquí abajo en la descripción Voy a A dejar mi código Usen mi código Porque pues El código te hace que te den A ti dinerito Ustedes también pueden Este Ganar un poco de dinero En TikTok Yo ya me gané Mis 30 pesitos Durante dos semanas Porque te da como Dos pesos diarios Nada más por ver 25 minutos de TikTok Y pues bueno Mis retos de ocio Pues ahí estar viendo Y si es dinero real Te lo pasan a tu tarjeta O sea Pues eso está chido Y ya es todo lo que quería Compartir con ustedes Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye Y ya es todo lo que quería